Llevamos buscando semana a semana, otras veces no hemos puesto por delante, no hemos podido aguantar resultados. Es un partido muy competido, muy disputado y al final pues ganar, ganar que es lo que nos da vida, ganar es lo que todo el mundo pone contento y es lo que nos exigen. Sí, al final esta categoría te da esto que tienes que competir y la palabra competir engloba muchos factores, hay mucho duelo, hay muchas segundas jugadas, intentar no cometer errores cuando nosotros proponemos jugar. Nosotros es un equipo que aparte de que no exigen ganar tenemos que proponer juego, proponer fútbol, estamos en esa formación de los chavales, pero es el partido de hoy ante un equipo que te plantea tantas dificultades. Pero este, el villanoense, semana a semana nos vamos encontrando con este tipo de equipos y tenemos que darnos cuenta que a veces no, siempre hay que meterle un par, por decirlo de alguna forma, y ganar los partidos. Al final lo que nos gusta a todo el mundo, lo que nos gusta a la afición, lo que se busca es el resultado y bueno, hemos tenido un resultado positivo y ya pensando en el partido siguiente. Sí, que sumen todo, nosotros vamos buscando ese equipo que sea competitivo, tenemos bajas de algunos jugadores, Chris, Diego y Viedma que lo hemos metido en la lista, pero al final venía de una gastrointestinidad que ha pasado durante la noche, no había comido nada, estaba vomitando, pero al final lo hemos metido en la lista. Entonces tenemos que tener nosotros a todo el mundo implicado, a todo el mundo entregado, podemos mirar abajo, hoy incluso esta semana tenemos un planteamiento de alineación, la hemos tenido que cambiar porque no nos cuadraban los números de la ficha, nos metíamos en cuatro jugadores que no eran ficha SAT y al final hemos tenido que cambiar, pero lo bueno es que hay jugadores que compiten, que están ahí y gente como Casas que vienen de abajo, pues ya habéis visto el nivel que ha puesto, han teado centrales muy corpulentos, lucha, ha metido gol, bueno, contento sobre todo por el trabajo de los chavales y lógicamente por el resultado. Bueno, pues eso es el sufrimiento que estamos teniendo, cuando trabajas en un equipo, yo como entrenador puedo palpar cuando los jugadores se te escapan, cuando los jugadores no están, cuando los jugadores no quieren, se alejan de tu pensamiento, se alejan de tu idea, pero lo que se ha reflejado hoy en el vestuario es todo lo contrario, pero igual esta semana, esta semana después de perder en Villanovense, teníamos la comida de Navidad, nadie tenía ganas de ir a la comida de Navidad, sin embargo, fue espectacular, fue espectacular en cuanto a, desde el respeto a los resultados, fuimos a comer porque al final son jugadores que llevan muchos años aquí, que son amigos y tienen que separar lo que es la fiesta, una celebración con lo que son los resultados, pero los resultados nos lastran, los resultados nos pesan en la cabeza, no se ven muchas veces los entrenamientos porque el equipo compite, entrena, que eso es lo que me mantiene tranquilo, todos los partidos hemos tenido ocasiones, eso también me mantiene tranquilo porque se genera, a partir de ahí, pues ganar, porque es lo que todo el mundo queremos, ganar, y hoy hemos ganado y la alegría era de quitarte ese peso encima de lo que otros partidos lo hemos intentado y hoy se ha conseguido la victoria, además una victoria de la forma que se ha conseguido, muy luchada, de mucho físico y bueno, todo el mundo contento.